Cártel Jalisco Nueva Generación Cuatro palabras que son sinónimo de narcotráfico y violencia Desde hace casi una década, los hombres del Mencho o Ceguera Cervantes se transformaron en una de las organizaciones más poderosas de México controlando no sólo el trasiego de estupefacientes, sino también de armamento Esto los ha posicionado como los reyes de la región disputando el trono sólo con los jugadores más importantes del negocio Aún así, y como hemos señalado en otros videos el mundo del narcotráfico es un ecosistema brutal que está en constante cambio En este nuevo video de Militarmente te proponemos un juego de hipótesis ¿Puede el CJNG vencer al resto de los cárteles mexicanos si éstos emprendieran una guerra masiva contra el Mencho? Desde la cantidad de sicarios al nivel de armamento que poseen hoy analizaremos todas las variantes que podrían dictaminar una victoria total o la más terrible de las derrotas para los hombres de Oceguera Cervantes Prepárate y acompáñanos en esta apasionante entrega Primero empecemos por ver qué tan poderoso es el enemigo número uno de la seguridad nacional de México El Congreso de los Estados Unidos elaboró un complejo mapa donde se pueden ver las áreas de influencia de cada cártel dentro del territorio mexicano En esta investigación se identificó al CJNG en 27 de los 32 estados que componen al país azteca Esa presencia masiva, sumada al increíble poder armamentístico que han amasado a lo largo de los años sitúan a los hombres del Mencho en una posición de privilegio respecto al resto de sus competidores Si bien es imposible saber a ciencia cierta cuántos reclutas tienen entre sus filas más aún si consideramos que el narcotráfico es una carrera peligrosa con alta propensión a la muerte se cree que existen entre 45.000 y 50.000 soldados bajo las órdenes de Nemesio Oceguera Cervantes Para que lo dimensiones, esto lo coloca por encima de varios ejércitos regulares de países no desarrollados Es por eso que pueden darse el lujo de publicar videos como este, demostrando todo su poderío ofensivo El primer factor a tener en cuenta en una potencial guerra masiva contra el cártel de las cuatro letras nombre que suelen adoptar, es el ADN militar que corre por sus venas El CJNG nació como un grupo comando del cártel del Golfo para eliminar a rivales de la más alta peligrosidad entre los que se encontraban los Zetas Gracias a la preparación militar de muchos de sus sicarios y el implacable liderazgo del Mencho Los Matasetas, como eran conocidos entonces, se abrieron camino de forma brutal Al cabo de unos pocos años se encontraban entre las principales organizaciones de México rivalizando en poder y alcance con frentes históricos como el cártel de Sinaloa y el antes mencionado cártel del Golfo Este estrepitoso crecimiento se basó en dos cosas Reclutamiento constante y compra masiva de armamento Cuando decimos que los cárteles cuentan con plataformas propias de un ejército no exageramos y el caso del CJNG es realmente paradigmático Se sabe que además de los esperables rifles y fusiles de asalto que nutren los arsenales de toda organización criminal este grupo cuenta también con piezas de mayor calibre y capacidad destructiva La minigun emerge como la carta maestra del Mencho Se trata de un cañón rotativo tipo Gatling con la capacidad de disparar entre 4.000 y 6.000 rondas por minuto dependiendo de la configuración Es un armamento diseñado por Estados Unidos pensado para utilizarse en las selvas de Vietnam abriendo fuego desde helicópteros y destruyendo todo lo que esté en el suelo Desde las junglas del sudeste asiático a las calles de México El Mencho logró traficar las piezas de esta maquinaria a través de la frontera con su vecino del norte Se desconoce si otro cártel cuenta con semejante cañón Por el momento solo el CJNG ha confirmado y utilizado la minigun para atentar contra la seguridad pública Uno de los principales enemigos del CJNG es la familia michoacana un frente narco que guerrea en las regiones de Tierra Caliente en la frontera con Guerrero y el Estado de México Los hombres del Mencho controlan zonas aledañas particularmente la frontera con Colima y Jalisco donde el CJNG ha ganado terreno de forma casi constante tanto a grupos criminales más pequeños como a las autodefensas campesinas En el caso de una guerra masiva contra la tropa de Oseguera Cervantes la familia michoacana será un elemento de gran importancia para vencer ya que puede disputar las rutas de acceso hacia la capital del país y cercar a las tropas de las cuatro letras en un territorio pequeño y fácil de rodear Pese a esta importancia estratégica la superioridad en cuanto a personal y armamento del CJNG es notable Aún así la familia ha enviado videos amenazantes para hacer saber que lucharán por las plazas hasta la muerte Pero si hablamos de un grupo criminal capaz de hacer frente a la banda del Mencho en una posible igualdad de condiciones El gran rival del CJNG a nivel nacional e internacional es el Cártel de Sinaloa la organización fundada por Joaquín el Chapo Guzmán y que hoy en día es perpetuada por el Mayo Zambada y por los hijos de Guzmán la célula conocida como Los Chapitos El Frente Sinaloense no es igual al resto por algo se han perpetuado como uno de los más poderosos desde hace más de 30 años Es que gracias a la inteligencia y liderazgo de Guzmán han sabido adaptarse a los diversos contextos alineándose de forma estratégica y dando golpes certeros cuando la situación lo ameritaba Ten en cuenta que aún teniendo a su máximo referente tras las rejas y a varios de sus colaboradores e hijos en la misma situación el Cártel sigue en relativo orden y en pleno funcionamiento En caso de una ofensiva masiva en contra del CJNG el Cártel de Sinaloa será uno de los huesos más duros de roer ya que no tendrá reparos en colaborar con enemigos mortales con tal de destruir al grupo del Mencho Pasando a números duros y fríos se estima que los sinaloenses tienen aproximadamente 26.000 efectivos y presencia en 19 estados además de ser pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo a Estados Unidos A primera vista es evidente que Jalisco tiene una ventaja en cuanto a cantidad de personal aunque es importante notar que el entrenamiento sinaloense es bastante arduo Para convertirse en sicario al servicio de los Guzmán Loera es necesario tener un buen manejo de armas de guerra y poseer un mínimo conocimiento estratégico Las exigencias de reclutamiento del Mencho son algo distintas favoreciendo la cantidad y el liderazgo de hombres altamente preparados para guiar jóvenes con poca experiencia en el arte de matar También se sabe que el CJNG practica el secuestro masivo de simples trabajadores y jornaleros que son puestos al servicio del líder Estos hombres se transforman en carne de cañón para las tareas más arriesgadas evitando así perder músculo de guerra profesionalizado No hay muchos registros audiovisuales de enfrentamientos entre Sinaloa y Jalisco aunque se sabe que Zacatecas es uno de los focos principales de conflicto Fue justamente allí donde hombres de Sinaloa enviaron un mensaje bastante claro al Mencho Sabrán disculparnos por el lenguaje soez de nuestros protagonistas pero la rivalidad entre estas dos facciones será crucial para determinar una eventual victoria o derrota del CJNG en una guerra abierta Los hombres del Mencho también han sabido forjar alianzas importantes aunque todas ellas fueron temporales Desde los Viagras a la antigua Unión Tepito todos han colaborado con las cuatro letras En investigaciones recientes se afirma que uno de los grupos colaboradores es nombrado como la Nueva Alianza de la cual se tiene registro al menos desde octubre de 2022 y se sabe que reúne a varias organizaciones criminales de tamaño mediano Esto es un dato clave Con varios miles de sicarios adicionales el Mencho podría cubrir zonas estratégicas sin sacrificar al grueso de sus tropas Algunas fuentes afirman que el CJNG se ha aliado con células que nacieron a partir del cártel del Golfo aunque no hay datos certeros al respecto Por parte de Sinaloa, su carta maestra está en el cártel Santa Rosa de Lima el cual si bien es bastante más pequeño cuenta con armamentos impresionantes como el FX-05 y el rifle tipo AR-15 diseñado y producido por el ejército mexicano Con una plataforma de alto nivel las batallas urbanas se asemejarán peligrosamente a los combates entre militares y terroristas en Medio Oriente Como siempre, las principales víctimas serán los civiles que quedan en medio del fuego de los grupos criminales En los últimos meses de 2023 se reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con un nuevo brazo armado para operaciones especiales el grupo operativo Lagarto el cual patrulla las zonas montañosas de Michoacán Esto es de gran importancia ya que esta área de difícil acceso es una zona propicia para el cultivo y almacenamiento tanto de narcóticos como de armamento La policía no puede llegar y solo un puñado de cárteles se animan a extender sus redes de influencia hacia las partes más alejadas donde los sicarios deben vivir y organizarse como si se tratara de una guerrilla o un ejército En este caso, las montañas michoacanas son disputadas también por los Viagras y por las células que se desprenden de los Caballeros Templarios ese infame grupo criminal que incorpora creencias místicas dentro de su filosofía narco La presentación del grupo operativo Lagarto fue mediante una serie de fotos en las cuales se pueden ver a varias decenas de hombres equipados con armas y chalecos blindados de grado militar similares a los que utilizan los soldados del ejército mexicano Desde carabinas M4 y rifles tipo AR-15 a ametralladoras de gran poder destructivo que pueden ser apostadas en lugares fijos para defender la posición de los sicarios a los lagartos no les falta nada Entre los rostros de los personajes que aparecen en las imágenes y que no están cubiertos por pasamontañas se pueden apreciar algunos rasgos jóvenes de elementos que no sobrepasan los 30 años sin embargo ya empuñan un fusil de asalto mientras las siglas del CJNG sobre un chaleco antibalas les protegen el pecho Esto es crucial para resolver la intriga que planteamos al inicio del video ya que con equipos comando como los lagartos la organización liderada por el Mencho se asegura el dominio no solo de las ciudades y las grandes metrópolis sino también de los caminos montañosos que son de vital importancia estratégica Plantar bandera allí es un gran logro y le da una ventaja táctica muy grande a la hora de almacenar drogas y preparar ofensivas fuera de los ojos inquisitivos de la ley Si eres seguidor de la temática narco sabrás que Michoacán es uno de los territorios más disputados y fue allí donde ocurrieron estos enfrentamientos entre el CJNG y otros competidores locales Fuego semiautomático y organización militar son los condimentos de los combates El interés en el estado michoacano tiene motivos históricos Allí fue la génesis del combate al narcotráfico Fue emprendido por el presidente Felipe Calderón quien a los pocos días de asumir el poder en diciembre de 2006 decidió enviar a su estado natal unos 5.000 efectivos militares y policiales para poner freno a la producción, venta y tráfico de drogas Desde entonces es terreno de combate y los hombres del Mencho no planean entregar esa plaza a ningún competidor En ese mismo estado conviven numerosos frentes criminales que en muchas oportunidades han intentado despojar al cártel Jalisco Nueva Generación de sus plazas, pero no han tenido éxito Más bien todo lo contrario La organización jalisciense tiene cada vez más adeptos y territorios donde regentean el trasiego de estupefacientes Ese control se ejerce con puño de hierro entablando combates a plena luz del día con el único objetivo de eliminar al rival Para mayores problemas, el CJNG cuenta con un arsenal surtido de rifles sus fusiles y ametralladoras como la FN Minimi que verás a continuación Estas imágenes fueron registradas durante combates en Tepalcatepec Uno de los tantos municipios michoacanos controlados por el Mencho Son este tipo de demostraciones brutales de poder que mantienen al CJNG en la cima de la cadena alimenticia narco siendo el principal depredador territorial de todo el país En un escenario ideal para los enemigos del Mencho todos los cárteles unirían fuerzas para vencer a Oseguera Cervantes pero ese tipo de colaboración intercriminal es prácticamente imposible de concretar México es un país de enormes dimensiones con intereses contrapuestos entre bandas y con zonas de difícil acceso que están en su mayoría dominadas por el CJNG Es por esto que cuentan con la ventaja numérica y táctica para afrontar una guerra en diversos flancos Es posible que con el paso del tiempo los recursos jaliscienses se diluyan y termine cediendo a una alianza con rivales para evitar su destrucción pero voltear a este gigante tendrá un costo enorme incluso para aquellos que salgan victoriosos Para responder la incógnita inicial el Mencho está preparado para guerrear contra todos los cárteles aunque es probable que a la larga un combate masivo termine siendo su perdición Lo fundamental es que semejante escenario es prácticamente imposible al menos en un futuro cercano Después de este análisis sobre los principales protagonistas del crimen mexicano no queremos irnos sin antes conocer tu postura ¿Cuál crees que sería el resultado de una guerra masiva contra el cártel de las cuatro letras? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios Así llegamos al final de este video Si quieres que sigamos analizando el poder y alcance de las organizaciones criminales mexicanas te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente Gracias por acompañarnos